Estamos muy conscientes de este décimo aniversario. Nos sentimos sumamente contentos. La verdad que la relación con China a través de esta iniciativa ha sido sumamente productiva. El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica y hogar de más de 170 volcanes, tiene una economía centrada en la agricultura, con una notable producción de café y algodón. El 1 de noviembre de 2018, China y El Salvador firmaron un memorando de entendimiento para la cooperación en la construcción de la iniciativa de la Franja de la Ruta. En los últimos cinco años, el comercio entre China y El Salvador ha crecido rápidamente. Según estadísticas de la Administración General de Aduanas de China, el volumen comercial entre China y El Salvador en 2022 alcanzó los 1.892 millones de dólares, unos 13.641 millones de yuanes, lo que representa un aumento interanual de 9,6%. Bueno, para nosotros es importante, no solo como El Salvador, sino con el resto de países de la región. La verdad es que lo vemos como una oportunidad para acercarnos muchísimo más. Tras unirse a la iniciativa de la Franja de la Ruta, China ha participado activamente en proyectos de infraestructura en El Salvador, como la construcción de la Biblioteca Nacional de El Salvador, el Estadio Nacional y el Puerto de la Unión, generando empleo local, impulsando el crecimiento económico y fomentando el desarrollo de la calidad de vida de los habitantes. Adriana Miran mencionó que en el futuro ambos países fortalecerán aún más su cooperación en infraestructura, comercio, turismo y cultura. Nosotros tenemos en perspectiva proyectos de inversión, tenemos en perspectiva también incrementar el comercio, tenemos en perspectiva la cooperación que ya también estamos recibiendo de China.